En los juegos de Assassin's Creed existe una característica muy especial, la cual es la de no matar civiles. Curiosamente puedes matar a unos pocos civiles antes de perder la sincronización al 100%, y esto es una característica que viene atada al credo de los protagonistas, aleja tu hoja de la carne del inocente. Gracias a esto, es que después de matar un civil, veremos este mensaje en la pantalla del juego. Es un mensaje que podemos encontrar en todos los juegos de la saga, sin embargo, ocurre algo curioso con Assassin's Creed Rogue y su protagonista Shane Cormack, y es que si bien cuando es parte de los asesinos, el mensaje parecerá en la pantalla, pero si llegamos a matar a un civil cuando seamos un templario, el mensaje no parecerá, pero en cambio tendremos notoriedad y unos cazadores vendrán por nosotros. Resulta curioso pensar que Shane haya matado a civiles después de unirse a los templarios. Recordemos que el motivo del por qué se uno a los templarios fue porque causó un terremoto en Lisboa, y terminó matando a miles de inocentes, para luego detener a los asesinos de que no hicieron lo mismo. Pero entonces, ¿por qué aparecen estos cazadores cuando matamos a civiles? ¿No se supone que Shane no mata a inocentes? Podríamos pensar que estos cazadores son una modificación por parte de los técnicos de Abstergo, tal y como vimos con el mascarron de Aveline, pero recordemos que estos hombres que vienen por Shane, son unos cazadores especiales que si no luchas con estrategias, tu combate cuerpo a cuerpo no servirá para nada. Además de que el mascarron de Aveline solo es una modificación visual del ánimo, o sea, que se puede cambiar la apariencia de un objeto o una persona en el caso de Desmond, tras unos trucos en el ánimo, pero estos casos son solo visuales, algo que fácilmente podríamos llamar un skin que se le añade al recuerdo, a la memoria que estamos reviviendo a través del ánimo. Esto sin llegar a cambiar algo en el recuerdo. Siguiendo esta lógica, Shane se tuvo que haber topado con estos sujetos en algún punto de su vida, pues como mencioné anteriormente, estos son un tanto complicados de derrotar. Pienso que sería imposible para Abstergo alterar el recuerdo de esa manera, o los recuerdos de Shane para crear una inteligencia artificial que nos detuviera a nosotros cada vez que intentáramos matar civiles o desviarnos del objetivo principal. Pero para responder la pregunta del título, o al menos tratar de responderla, si realmente Shane Cormack mató civiles, debemos percatarnos de un detalle muy importante en la historia de Rogue, y ese detalle son los perseguidores de Shane, estas personas que nos acosan durante toda la historia del juego. Desde que recuperamos el Morrigan, no nos dejarán de acechar a partir de ese punto de la historia. De seguro te estarás preguntando, ¿Qué tienen que ver los acechadores de Shane con los mercenarios? Muy simple, el credo de los asesinos les exige que tienen que esconderse a simple vista, y puede que en los tiempos de Altair haya sido muy útil llevar una túnica blanca, ya que te podías camuflar con los monjes. Sin embargo, en los tiempos que vivió Shane, los asesinos tuvieron que mezclarse con los civiles, y esto puede que haya sido la causa de la aparición de los mercenarios. Verán, los acechadores se encuentran en la mayoría de los pueblos y en Nueva York. Es más que probable que Shane haya sido visto asesinando a uno de estos tantos acechadores, y lo hayan tachado como una amenaza para las ciudades o el pueblo al que estuviera visitando. Y de ahí que unos mercenarios entrenados buscaran a Shane por todas las zonas de frecuencia. Y como ya vimos en el final de Rogue, Shane estuvo en Francia, lo que nos da a entender que los tuvo que haber derrotado. Sobre el por qué ya no aparece el mensaje de advertencia, podemos suponer que es una falla en el ánimos, o una modificación por parte de los stergos, ya que en Black Flag, cuando Edward ni siquiera era parte de los asesinos, este mensaje no aparece. Esto tiene que ver mucho con los ideales del protagonista. Sin embargo, en el caso de Shane, puede que el mensaje no aparezca debido a que no son imágenes que van a vender al público, simplemente son imágenes que van a utilizar como amenaza a los asesinos. También puede que el ánimos represente la ideología de Shane, reflejando que en su nuevo credo no existe un código que le impida matar civiles. Oye tú, sí tú, dale me gusta a este video, suscríbete y compártelo con todos tus amigos. Nos vemos en un próximo video.